Me consume calma y casualmente un poder visual que se basa en pasar como tú lo dijiste Hoy estoy pero si mañana me voy, no vengas a buscarme ni tampoco arrepentirte Si claro como no, yo me confié y ahora deseo ser el suelo donde descansar Tus pies tengo el recuerdo de tu aroma, echando un mañanero Y ver mi mano en este mar que me queda en la piel Pero que estúpido, que graciota, otro mar que se suma en la lista Prende mujer buena porque se confía y los rumores dicen que a ti te va a dar Y yo creyendo que tu vida dependía la mía, veo que no me tope contra la pared Precisamente veo tu story tan más duro y va al gimnasio El color que su piel es loca, a mí me mata, debo el risado aquí sin el hombre, mi pelo gracio Me tiene fumando, 24-7 quemando, para mí se olvida lo que estoy pensando Que tú quieres volver, te traigo un adelanto, solo dime dónde es fecha, llora y cuándo Porque, porque estoy dispuesto a lo que sea y que se muerdan cuando junto a ti y a mí nos vean Prendo un nombre a lo malo que nos rodea, que tú y yo echamos un parante Lo que tus amigas no desean, que se muerdan Oye, dímelo, my music, Tim Kush, World Wars Entertainment Tiene mic, ye, ye, elap. Elap, elap. Elap. — Vará ahead. ¡Gracias!